Hola, buenos días. Soy Carlos Sandoval, licenciado en filosofía, magíster en gestión del capital humano, profesor de la Universidad de Santiago en temas de habilidades directivas y coach y consultor organizacional por más de 20 años. Soy el autor del libro 20 filósofos visitan su empresa. En el libro los más importantes filósofos de la historia, Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, Nietzsche, visitan nuestras organizaciones y nos cuestionan, nos preguntan, nos dan consejos, reflexionan con nosotros respecto al mundo del trabajo, del liderazgo y de los resultados. Es un libro especialmente dedicado a líderes, gerentes, subgerentes, jefes de proyectos o cualquier persona que esté interesado en el desarrollo organizacional. Así que los dejo invitados a promocionar el libro y a leer el libro.